¡Gonvalgo Animate presenta! ¡Hey Darwin! Hoy vamos a un restaurante a comer alitas Hot Wings. Y hasta vamos a comer las alitas más picantes del mundo. Vamos al restaurante a comer alitas Hot Wings y se portan bien gombal y Darwin. Ya vámonos a este restaurante a comer alitas Hot Wings. ¡Gonvalgo Animate! Así que hoy los vamos a echar un pedón muy fuerte. ¿Cómo se atreven a echar pedos gracias a Ústeres? Ya no vamos a comer nada mensos. ¿Cómo se atreven a echar pedos gracias a Ústeres? Gracias. 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 Gracias.